La Mesa Municipal de Víctimas en Cúcuta denunció las presuntas amenazas de la guerrilla del ELN y el EPL en la región del Catatumbo, en norte de Santander, para que los ciudadanos no participen en el plebiscito por la paz. Juan Carlos Torrado mencionó que venían siguiendo de manera muy detallada que han dado donde le han informado a las campesinas y los campesinos del Catatumbo que se abstengan de participar, que no lleven a concluir y que se podría presentar abstención por esta situación. Pese a esto, dijo el líder social que no se podía dejar pasar por alto esta oportunidad que tienen de refrendar con el voto, lo acordado con la guerrilla de las FARC, y es mucho más fácil hacer una guerra que un proceso de paz, pero hay que destacar el trabajo del gobierno del presidente Santos durante cuatro años y que se tiene que salir a ratificar ese compromiso de construir una nueva ciudadanía y una nueva Colombia. Asimismo, se afirmó que en el oriente del país hay un compromiso de salir a votar de manera masiva para trabajar en la construcción del país y que esto empezará con las urnas el próximo domingo. Las autoridades han mantenido una estricta vigilancia en el Catatumbo y al sur de la región como acciones preventivas al proceso de democracia el 2 de octubre.